¿Usamos solo el 10% de nuestro cerebro? El origen de este neuromito tiene un segundo mito en su explicación, donde se dice que fue Einstein el primero en afirmar que las personas usábamos el 10% de nuestra capacidad cerebral. Sin embargo, no hay constancia de que fuera el físico quien hiciera esta afirmación. No obstante, sí existe evidencia de esta afirmación de los autores Lashley en 1930, y Carnegie en 1936. El cerebro utiliza el 100% de su capacidad. En ningún momento se queda inactivo, ni parcialmente, ni en su totalidad. Tampoco ocurre cuando estamos dormidos, algo que podría ser otro de los mitos más afianzados en la sociedad. El cerebro es como la bombilla centenaria de California. Nunca se apaga. Además de que el cerebro da el 100%. Siempre es capaz de aprender cada día. La plasticidad neuronal permite no solo la consolidación de nuevos conceptos, sino la rehabilitación de zonas afectadas por una enfermedad o lesión. Por lo tanto, tal y como afirmó Pallarés en 2016, el cerebro solo ocupa el 2% de nuestro peso y gasta el 20% de la energía total de nuestro cuerpo, por lo que no sería lógico que nuestro sistema permitiera que desperdiciáramos el 90% de la funcionabilidad que tiene el cerebro. Y como afirmó Pallarés en 2016, por lo que no sería buena la energía total del centro del grupo, por lo tanto, tal y como afirmó Pallarés en 2016, al menos, por lo tanto, tal y como afirmó Pallarés en 2016. Gracias.